Voy a explicar una introducción hacia qué es Infrastructure as Code, que es algo que a mí me ha gustado mucho porque yo empecé ejerciendo como desarrolladora, entonces ahora que me estoy moviendo hacia otras áreas como DevOps, es algo así que para mí es como un respiro y bueno, ahorita van a ver por qué. Voy a empezar explicando un poquito acerca de los antecedentes para entender por qué nos gusta la infraestructura como código o cuál es el sentido que tiene. Esto es porque, bueno, antes teníamos algo así como la edad del hierro en la infraestructura. La infraestructura son todos esos elementos que se necesitan para poder ejecutar sistemas, es decir, los servidores, servidores de base de datos, todo lo que se necesite para almacenamiento, es eso. Es como el hardware de los sistemas grandes. Entonces, esta infraestructura antes, y bueno, todavía requiere de muchísimo espacio para poder tener tu sistema y tener tú tus servidores y todo lo necesario, necesitas tal cual espacio y dinero. Entonces, entonces, antes teníamos esta edad de hierro porque todas las empresas que tenían algo de software y en línea, necesitan tener este espacio, digamos, el cuarto de los servidores y necesitan tener personas expertas para poder hacer el trabajo manual de levantarlos, de escalarlos y de iniciarlos, ¿no? Bueno, si teníamos una aplicación que crecía, que se modificaba con el tiempo, implicaba tener que traer un nuevo servidor y muchas veces eso implicaba que gastos muy grandes, o sea, eso implica muchísimo dinero, imagínense, la renta de comprar el servidor y además de tenerlo ahí en buenas condiciones porque tienen que estar con ciertas temperaturas y demás, entonces sí era algo así como un reto. Y si una aplicación crecía, entonces había que comprar más y eso se duplicaba, ¿no? O también ocurría que se te pasaba la mano, ¿no? Que comprabas un servidor muy grande y estabas como que matando una mosca de cañonazos con lo que estabas adquiriendo. Entonces, después de esto, bueno, unos pasos después surgió la era de la nube, que es lo que, en donde creo que ya muchísimos estamos situados y más familiarizados y nos dedicamos a desarrollo de software, que pues al cual es, tú vas a Amazon Web Services, a la Google Cloud Platform o hay muchísimas y rentas por 10 dólares un servidor y que no está aquí, sí está ocupando espacio en algún otro lado, pero de manera que tú puedes ir como rentando solo lo que ocupas. Entonces, eso ha facilitado muchísimo el crecimiento de la industria del software y además ha reducido costos. Ahora ya no se necesita ser experto en cables para poder tener tus aplicaciones y pues bueno, es una buena solución. Pero también ocurre que migrar de una a otra o que si tienes en tu sistema alguna parte que te conviene que esté en Amazon, pero otra que te conviene que esté en Google Cloud, pues es más difícil, ¿no? Porque necesitas a dos personas que le sepan a ambas cosas. Bueno, el hecho de que exista esto de la nube nos ha permitido que podamos delegar este mantenimiento manual a herramientas que lo hacen automáticamente. Entonces, eso nos va a desahogar estos ciclos y nos va a permitir tener despliegues más confiables y más rápidos, que ya se convierten en algo como en un script de rutina y ya está, cuando antes puede implicar como que días de esfuerzo. Entonces, aquí es en donde surge la infraestructura como código, que son justamente estas herramientas a las que les puedes delegar esta automatización y los procesos, obviamente. es como código, es software que vamos a utilizar para poder manejar nuestra infraestructura y manejar me refiero a que es construir, modificar y administrar de una manera que va a ser segura, consistente y repetible. Entonces, ya no vas a tener que iniciar sesión en Amazon Web Services, sino que va a bastar con que tú te metas a, tú generes tu código, bueno, sí te vas a meter para obtener, para poder autenticarte, pero ya no vas a tener que ser como experto en la plataforma, más bien experto en la interfaz gráfica de la plataforma, para poder hacer tus despliegues de infraestructura. Y luego, ¿y por qué nos gusta? Ya en esta otra diapositiva se ve más o menos por qué, porque nos deja de hacer cosas de forma segura, consistente y repetible. Pero bueno, ¿qué es lo que lo vuelve así? Pues, ¿qué es software? Todo lo que nosotros podemos hacer con el software, por ejemplo, versionarlo, versionarlo, por ejemplo, hacerle copy-paste, todo eso que ahora se puede hacer con la infraestructura, pues es bastante cómodo, porque vamos a poder tener un buen control sobre cómo vamos escalando la infraestructura para las aplicaciones, tal cual podemos hacer copy-paste, porque decimos, ah, esto ya funciona en un ambiente de pruebas, en este ambiente de pruebas, ¿sabes qué? Este ambiente de pruebas también lo quiero para producción. Entonces, tal cual es, puedes ir y tomar ese código con el que generaste tu ambiente de pruebas y lo vas a poder replicar para producción. Entonces, eso es también como un alivio para las personas que se dedican a Quality Assurance. Entonces, pues, por eso nos gusta la infraestructura como código. Pero bueno, vamos a encontrar la infraestructura como código en diferentes tipos de herramientas. La primera es el scripting, que es como algo que creo que más personas hemos hecho, que tal cual nos conectamos a un servidor remotamente o incluso a nuestras computadoras. Y si ya sabemos que para instalar cierto software necesitamos actualizar el paquete de instalador, buscar el paquete que queremos, instalarlo, ejecutarlo, etcétera, esos pasos justamente los volvemos a veces un script, ¿no? Que ya decimos, ah, mi script de arranque. Entonces, esa es como que nuestra primera herramienta y la más cercana a todos los desarrolladores, que tal cual es, tú dices, ah, para poder iniciar mi servidor, yo ya sé que, yo ya sé que tengo estos pasos, entonces voy a hacerlo, no sé, en Python o en Bash. Definimos estos pasos en el lenguaje que queremos y ejecutamos el script. Entonces, es como algo en lo que estamos familiarizados y creo que varias personas que si se dedican al software lo han hecho. El siguiente tipo de herramienta es las herramientas de administración de configuración, Configuration Management Tools. Estas son hechas para poder instalar y administrar software en servidores que ya existen. Es decir, tú ya tienes tu aplicación desplegada, por ejemplo, o la vas a desplegar, entonces, y tú sabes que tienes más de un servidor, entonces tú vas a poder, o es más en equipos remotos de tus compañeros de trabajo, no sé, cuando se quiere hacer un nuevo cambio, muchas veces se utilizan estas herramientas que se conectan a, por ejemplo, tenemos a Ansible y Puppet, que nos podemos conectar a ellas, les decimos a qué equipos nos queremos dirigir, y entonces se va a replicar el código que nosotros queremos hacia esos equipos. Entonces, pues es bastante útil. Eso está padre, porque pues ya tenemos un código con sus convenciones, código idempotente, que significa que este código que estoy usando para esto ahorita y hace esta actividad, si lo vuelvo a ejecutar, si lo ejecuto ahorita, hace lo mismo que si lo voy a ejecutar mañana, o pasado mañana, o en esta computadora, o en esta otra. Y que es distribuido, es decir, que lo puedes ejecutar al mismo tiempo, en diferentes equipos, servidores, entonces, justo eso es cómodo, porque no tienes que ir a cada uno, como por ejemplo con scripting, si tienes un script, tendrías que ir a cada servidor a ejecutarlo, en cambio, con estas herramientas de configuration management tools, podrías ir a, nada más ejecutarlo desde la herramienta, y se ejecuta en todas. El siguiente, son los server templating tools, estas son para poder crear una imagen, la imagen así como la del sistema operativo, que literalmente tú, bueno, no la puedo usar para más de una cosa, nos acercan bastante a los despliegues, porque, por ejemplo, en Docker, podemos poner nosotros, cuál va a ser la rutina que se va a ejecutar, para poder, pues, desplegar una aplicación, un sistema, entonces, tal cual tú estás estableciendo, cómo es el sistema de inicio, y cómo se va, cómo se va a desplegar, entonces, eso, automatizar eso es, creo que es mágico, y, y la otra parte, es que podemos tomar snapshots, snapshots, snapshots de los sistemas, entonces, de esta manera, podemos, también, replicar, el estado de un sistema, replicarlo hacia, hacia otro, hacia otro, cuando quisiéramos hacer otro despliegue, o repetir lo que tenemos, y, esto nos acerca a algo que se llama, infraestructura inmutable, que ahorita vamos a, voy a definirlo, pero, para que lo vayamos teniendo en mente, luego, vamos a tener, bueno, estas son, creo que de mis favoritas, porque es la que más conozco, son las herramientas de provisionamiento de servidores, son, son herramientas como Terraform, que nos van a permitir, tener un código, este código se va a conectar a, bueno, cuando se ejecute, se va a conectar a nuestros proveedores de servidores, o de infraestructura, y los va a activar para que generen la infraestructura, pero todo esto, tal cual desde mi computadora, sin yo tener que ir a meterme a, a las interfaces gráficas, como lo decía al inicio, tal cual yo digo, qué es lo que quiero, y lo, y lo crea para, para, para mi entorno, este también, este es el que yo siento que está padre, para poder replicar ambientes, que, que pues sean consistentes, el que sigue, ah, bueno, los tipos de infraestructura, vamos a tener dos tipos principales, que van a ser la mutable y la inmutable, la mutable, es una, es una infraestructura que, se caracteriza, porque va, va cambiando, entonces, a lo largo del tiempo, se va a tener que parchar, calibrar, para, para que pues, porque pues los sistemas van cambiando, entonces, más bien, esta infraestructura se utiliza en sistemas que sabemos que van a ir cambiando, entonces, se va utilizando para, para poder cubrir las necesidades de los sistemas, cuando se aplican cambios, los componentes del entorno, van a tener su propio historial, entonces, eso implica que van a ser como, diferentes, y van a, y puede ser que un cambio en la configuración, sea más difícil de rastrear, entonces, eso, 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 tal vez, pueda generar, bugs difíciles de diagnosticar, y de reproducir, entonces, pero bueno, eso no es precisamente malo, solamente significa que, que el equipo, que maneja esto, tiene que estar, más, atento, a todos los cambios que se hacen, y que se tiene que ir documentando, en cambio, la, la infraestructura inmutable, pues, generalmente utilizan, herramientas de provisionamiento, para poder desplegar, se reduce la probabilidad, de que haya cambios, en la configuración, que, resulten en bugs, y eso, nos ayuda a ajustar, esto que les decía, de tener pruebas automatizadas, más efectivas, porque, literalmente, de un entorno, lo replicas en otro, si, si ya funcionaba en uno, va a funcionar en el siguiente, por ley de impotencia del código, entonces, pues, eso, eso, eso nos gusta, pero, a veces, no es, como lo óptimo, para cuando desarrollamos, a veces, es necesario, que la infraestructura cambie, porque el sistema cambie, entonces, muchas veces, no se puede alcanzar, una infraestructura inmutable, creo que se requiere, como, de, de arquitectos experimentados, y todo, como para poder, decidir algo así, y, bueno, más o menos, así se ve, cómo va cambiando, la infraestructura mutable, y la inmutable, cuando tenemos aplicaciones, en el caso, de la infraestructura mutable, vamos a tener, que los elementos, van a, van a poder cambiar, independientemente, de los otros, entonces, vamos a, bueno, aquí se aprecia, por ejemplo, que te dicen, ah, el servicio, este servicio, ya está en la versión 1.1, este se quedó en la 9, y los demás están en la 1, a eso se refiere, con que puede haber, como, cambios en la configuración, que pueden ser difíciles, de, de seguir, si no hay buena documentación, ¿no? Pero pues, creo que esto es bastante común, las herramientas, que, se acercan más, a lo que es la infraestructura mutable, son Ansible, Chef, y Puppet, en cambio, la infraestructura inmutable, va avanzando, como toda junta, en el caso, por ejemplo, de Terraform, cuando nosotros, queremos aprovisionar, de cierta infraestructura, y queremos hacer un cambio, literalmente, lo que hace es destruir todo, y volver a crearlo, con ese cambio, entonces, el versionamiento, de toda la infraestructura, va avanzando parejo, y también es un poquito, más fácil de documentar, pero, pero pues bueno, existen herramientas, para ambos casos, a veces se usan, revueltas, así que, ninguna es mejor que otra, solo, alguna infraestructura, se adapta mejor, a las necesidades, de cierto software, y ese, eso es todo, luego, bueno, para como continuar, entendiendo sobre la infraestructura, como código, ya sabemos, que hay de la infraestructura, ahora hay que saber, como un poquito más, acerca de, del código, el código, vamos a tener, dos tipos, de programación, en este caso, hay más tipos, que van, bueno, no solo se dividen, en imperativa y declarativa, pero, estas son como que, como que las dos, variantes, cuando elegimos herramientas, de infraestructura, infraestructura, como código, el primer, tipo, es, el, la programación, imperativa, que es a la que, creo que estamos, más acostumbrada, acostumbradas, como desarrolladoras, las personas, que nos dedicamos a esto, que es cuando, tú le dices, tal cual, cuando tú programas, las instrucciones, para llegar a un fin, ¿no? por ejemplo, bueno, quienes están familiarizados, con programación, es cuando, cuando tú le dices a Google, oye, ¿cómo llego de tal punto a tal? Y que tal cual, te va diciendo, no, pues da vuelta a la izquierda, avanza en metros, luego a la derecha, etcétera. Entonces, esto es como la, programación imperativa, todas las instrucciones, específicas, en un orden. En cambio, la programación declarativa, es definir estados, en este caso, es definir, cuál es el estado, al que yo quiero llegar. En, en un ejemplo, que no es de programación, sería decirle a Google, Google, dame la dirección de un lugar. Entonces, nada más te da la dirección, no te dice cómo llegar. Es como decir, qué es lo que quiero, y el imperativo es, cómo hacer lo que quiero. En el caso de la declarativa, el sistema, es el que se ejecuta, se encarga de ejecutar todos los pasos, para llegar al estado, que nosotros deseamos. Y bueno, es importante, saber esto, porque, cuando nosotros queremos utilizar, diferentes tipos de, herramientas, para infraestructura, como código, no van a, no van a comportarse igual. Y si nos sale que no, pues es que Ansu, es imperativo, y Terraform, es declarativo, pues ya tenemos una idea, ¿no? Y también con otras herramientas, es como de las primeras características, que hay que aprender. Por ejemplo, aquí tenemos, justo Ansibode, imperativo, y Terraform declarativo. Estos son segmentos de código, muy parecidos, que lo que nosotros, estamos pidiendo, ah, bueno, Ansibode es un poquito más, para configuración de servidores, y Terraform para provisionamiento. pero esta es una actividad, que ambas pueden hacer, como crear, crear infraestructura, con los proveedores. En el caso, en este caso, estás diciendo, quiero que crees una máquina virtual, que se llame mi servidor, bueno, my server, que sean cinco, más bien, la actividad es crear máquina virtual, que sean cinco, en este grupo de recursos, y que sea de este tipo. Y aquí estás diciéndole, que haga lo mismo, pero en este caso, que haga diez, y no cinco. Como estamos aquí, en un, ay, me equivoqué. Como estamos aquí, en un caso, en el que es imperativo, vamos a, lo que Ansibode está entendiendo, es que primero, si ejecutamos primero este, y luego este, este segmento de código, lo que Ansibode está entendiendo, es que primero cree cinco, y cuando ejecutas el siguiente con diez, pues va a crear otros diez. Eso nos va a resultar en quince servidores, ¿no? En cambio, cuando nosotros lo hacemos, en un lenguaje declarativo, vamos a tener que, cuando yo le digo, quiero que haga cinco, y luego diez, lo que está entendiendo, es que quieres, primero, el estado deseado, es cinco servidores, y después, tu estado deseado, son diez. Entonces, revisa lo que tiene, para poder aprovisionar. Dice, ok, ya tendría yo, cinco servidores, entonces, voy a, voy a solo crear otros cinco, y esto va a resultar en diez. Es como, no sé, como un detalle importante, cuando elegimos, las herramientas, para poder saber manejarlas bien. Y bueno, como, como esta era una plática cortita, creo que sí, no sé si me fue muy apresurada, preparé, una muestrita chiquita, de cómo es que funciona Terraform, con Amazon Web Services, cómo, cómo se ve, porque bueno, esto creo que es como, ya la carnita, ya vimos la teoría, y cómo se vería esto. Déjenme, les voy a compartir, voy a dejar de compartir un momento, y después voy a compartir otra pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Ok. Déjenme ver si puedo compartir toda. Ah, sí se puede. Bueno. Sí se ve, ¿verdad? Espero que sí. Sí. Gracias. Bueno, bueno, aquí tengo mi terminal, ¿no? Aquí tengo código que generé, y bueno, este es el código que generé, ¿no? Tengo a, lo que, lo que, lo que tengo aquí, es código para Terraform, que es para provisionar de, de infraestructura, y aquí lo que yo le estoy diciendo, bueno, estas líneas no importan tanto, estoy diciéndole a qué proveedores voy a tener, por ejemplo, GitHub, le di aquí mis llaves de Amazon, mis llaves de, mi token de GitHub, y, ahorita voy a, voy a expirar esas llaves, porque se vieron, y después digo, ah, quiero un recurso, que sea una instancia de, de Amazon Web Services, que se va a llamar, my, y si tú, voy a, definí aquí una imagen, una imagen, que ya tenía en, en mi Amazon, y aquí le dije de qué tipo, es como de los más chiquitos, de, de Amazon, y además le dije, también quiero, un repositorio de GitHub, que se llame, example, ajá, bueno, aquí a nivel de mi, de mi código, se llama example, pero su nombre, en GitHub, se va, va a ser example.tf, la descripción, va a ser repo, creado, con Terraform, y va a ser público, ¿no? Entonces, este es mi código, de este lado, tengo, Amazon Web Services, que no tengo nada, ejecutándose, y aquí tengo, mi, mis repositorios, de GitHub, no tengo nada, que se llame, como example, Terraform, y pues, este código, lo voy a ejecutar, en el caso de Terraform, lo único que hacemos es, bueno, está padre, porque primero le dices, justamente, como es, programación declarativa, y yo quiero llegar a este estado, le dices, ok, haz un plan, por favor, para, yo le digo, por favor, a la compra, haz un plan, por favor, para saber, cómo vas a llegar, al estado, que yo te estoy pidiendo, y pues ya, carga, ¿no? tengo que esperar un poco, no sé si está, muy chiquito, aquí está, aquí tal cual, me está diciendo, lo que tú quieres, ah, bueno, la simbología, es el más, de crear, Terraform, va a hacer estas acciones, me dice, que se va a crear, una instancia, con justo, las características, que yo le dije acá, el nombre, y el tipo de instancia, y aquí ya me dice, qué es lo que va a hacer con ella, todos estos que me pone aquí, son cosas que yo pude haber cambiado, en mis parámetros, en el código, y luego me dice, también se va a crear, un repositorio, bla, 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 mi plan, es agregar dos elementos, cambiar cero, y destruir cero, y, ah, rayos, no le dije que sí, ah, ah, sí, perdón, ese es, ya solo hizo el plan, y cuando le digo, Terraform apply, pues toma el plan, que, que habíamos hecho, y pues a partir de ahí, va, va a hacer lo que, lo que le estábamos pidiendo, solo que a veces, si tarda un poquito, creo que no me he pasado, aquí está, y otra vez me dice, qué es lo que va a hacer, ¿no? Voy a agregar dos, cambiar cero, etcétera, y dime si aceptas, o sea, te pregunto antes, porque a veces, puede ser que te diga, que va a destruir algo, que no quieres que se destruya, o que no te diste cuenta, y pusiste servidores de más, entonces, pues para confirmar, y ya tú, tú le dices que sí, o que no, lo primero que está creando, es mi repositorio, de GitHub, y, y podemos verificar acá, y, todavía no está, aquí está, ya se creó el repositorio, que habíamos pedido, ¿no? Aquí está, y se va, se está creando la instancia de, de Amazon, y bueno, esto es como que bastante poderoso, porque este es un ejemplo, bastante pequeño, de solamente cómo se ve, cuando algo se crea, pero, realmente puedes poner configuración, desde aquí, y levantar como una, una landing page, desde, desde el inicio, déjen, déjenle digo que no soy un robot, este siempre cree que soy un robot, y aquí vamos a obtener, que mi instancia nueva está corriendo, de hecho acá, bueno, todavía me dice que se está creando, pero allá me va a mostrar, este identificador, cuando detecte que ya acabó, cuando este deje de estar inicializando, acá me va a decir que ya está, este, pero bueno, eso es como, una pequeña muestra de, cómo se ve el crear, y aprovisionar con, de infraestructura, con, con una herramienta, y bueno, en lo que acaba, no sé si, haya preguntas. Hola Carla, sí, este, tenemos aquí, unas preguntas, la primera pregunta es, ¿qué consideraciones debo de tomar, para elegir una herramienta, de infraestructura mutable, o inmutable? Pues, principalmente, el punto, en el que esté tu, tu aplicación, por ejemplo, si, si es una aplicación, que tú conoces, bien, y que, bueno, si ya existe, seguramente, una, una, mutable, te va a convenir, porque, porque pues, ya tienes la aplicación, y justamente, lo que va a ocurrir, es que va a ir cambiando, con el tiempo, entonces, creo que lo mejor, eres una mutable, pero también, si estás haciendo, como una migración, o algo así, y tienes algo, que conoces muy bien, tal vez puedas tomar, como un snapshot, de tu sistema, para poder, pasarlo, a una herramienta, inmutable, y si tú sabes, que también, tu herramienta, llevan, como que un, buenos hábitos, de versionamiento, y demás, pues creo que sería, sería una buena idea, la, la inmutable, o también, empezar con una inmutable, y ir, moviéndote, un poco a poco, hacia, hacia lo inmutable, por ejemplo, por ejemplo, muchas veces, se empieza a adoptar, como Ansible, para empezar a hacer, configuraciones, pero Terraform, tiene una forma, de explorar, qué es lo que existe, en tu sistema, de hecho, ahí te sacas, así como, cosas, que tal vez, ya ni se acordaban, los admins, que había, entonces, a partir de ahí, se puede, se puede ir, como que limpiando, entonces, si se empieza, con algo como Ansible, para ir haciendo, sus configuraciones, y demás, y después, se va adoptando, otra como Terraform, pues es como, es una buena idea, pero, pero, y también depende, de qué es lo que quieres, ¿no? Justamente, si sabes, que puedes llegar, a un buen hábito, de versionamiento, y demás, la inmutable, a mí me suena, a una buena idea. Gracias, Carla, tenemos aquí, otra pregunta, de Leticia Cruz, excelente, te comentan, excelente charla, y pregunta, ¿qué recursos, nos recomiendas, para comenzar, a aprender Terraform? Pues, Terraform, tiene, tiene su blog, y sus tutoriales, de hecho, fue así como yo, fui aprendiendo, tiene tutoriales, y te muestra, como, cómo hacer las cosas, tal cual, desde instalar, construir, cambiar, todo, cómo ir haciéndolo, y te lo muestra, por ejemplo, este es el de Amazon, pero, una atrás, está, está las opciones, de Amazon, Azure, Google Cloud, y, sí, son bastante buenos, y también en Udemy, hay algunos cursos buenos, no sé, no sé, no recuerdo ahorita, los nombres exactos, pero, la documentación, es muy completa, y Udemy, también tiene buenos cursos. Ok, tenemos aquí, otra pregunta, de Alejandro, es mejor utilizar, herramientas, independientes, de la, perdón, voy a deletrear, porque, no sé si está bien escrito, desconozco, es IAC, como Terraform, o propietarios, de la nube, como CloudFormation, o Azure Templates, ARN. Ay, pues, bueno, yo sé, no sé si está, mi respuesta es asesgada, pero yo soy muy parte, de la, del software libre, principalmente, pues, porque yo veo, hay como que, progreso, y además, porque tienen bastante, eh, soporte, o sea, literalmente, en todo el mundo, hay gente que se dedica a eso, y son cosas que tú también, puedes ir ampliando, y adaptando, conforme, creces en esa herramienta, entonces, pues, yo recomendaría, primero, esas, que son libres, y, y también, pues, las de propietario, también, puede ser que en las empresas, no se acepte, como, tener software libre de entrada, y demás, entonces, pues, también están bien, ¿no? Pero, pero yo, yo optaría por una de software libre. Tenemos aquí otra pregunta de Grecia, ¿cómo conociste Terraform? Ay, pues, lo conocí en mi actual trabajo, eh, bueno, yo, yo soy desarrollador, yo era desarrolladora inicialmente, pero me estoy moviendo hacia DevOps, y, y en mi trabajo es como, eh, herramientas de software libre, herramientas de HashiCorp, son lo que más utilizamos, eh, utilizamos Terraform, Bolt, eh, Packer, entonces, fue así como lo conocí, y me ha gustado bastante, también he tocado un poquito Ansible, y, también me ha gustado, pero creo que me gusta un poquito más, lo, lo declarativo. Ok, gracias, Carla, tenemos aquí otra pregunta de Leticia Cruz, para la documentación, ¿qué cosas recomiendas tomar en cuenta, y si podrías recomendar algunas herramientas? Ay, es una buena pregunta, eh, bueno, yo, yo, no soy tan experta en documentar, pero sí lo hago, yo, yo hago bastante documentación con Notion, porque eso ya lo, ya se hace en Markdown, eh, creo que, creo que partir de cosas básicas, puede ser una buena idea, eh, por ejemplo, en, en mis comments, cuando uso versionamiento de código, lo primero que hago es, aunque se, se quede un poquito largo, me planteo ahí como, eh, qué cambio, por qué, qué cambio hubo, y por qué, entonces, eso ayuda a que, cuando algún otro programador se mete, y ve qué cambios hubo, pues que no tenga que como que haber, como tantas, tantas preguntas entre nosotros, ¿no? que tal vez me pregunten a mí, y yo no me acuerde, entonces, partiendo de ahí, como el versionar código, eh, pongo por qué, y, por qué cambio, por qué, y, y lo siguiente es como, ya que, bueno, ya que vas a presentar un proyecto y demás, yo he hecho como, las cosas en, en herramientas para hacer Markdown, entonces, justo regresarme a mis commits, y poder ir viendo qué es lo que se hizo, cómo y por qué, qué problemas pudieron surgir durante el proceso, eso sí me ha ayudado, como a poder generar una documentación, y, y entregarla, pero creo que sí debo un poco acerca de las herramientas, pero voy a estudiarlo, para, para no, este, a no fallar cuando vuelvan a preguntar. Ok, aquí preguntan nuevamente sobre las herramientas, que, si existen otras herramientas, tecnologías alternativas. Alternativas, exactamente a qué, eh, para cada actividad, para, bueno, para cada una de las cosas que ahorita vimos, a ver dónde está, por ejemplo de esto, eh, para manejar infraestructura y demás, sí, existen así como una baraja gigante, eh, pero depende de qué es lo que queramos hacer, por ejemplo, bueno, podemos buscar tal cual, IAC, ah, tools, y vamos a tener como, eh, qué es lo que, en qué, en qué punto del, del desarrollo, es lo que te sirve, ¿no? Ah, bueno, no, este es, este es un cronograma, esta es la que quería. Por ejemplo, si lo que quieres hacer, es scripting, si lo que quieres es hacer, eh, plantillas, o configuración, te van diciendo como cuál es el alcance, el alcance de cada una. Entonces, sí, hay como que bastantes alternativas, pero también hay que ver cómo actúa cada una, ¿no? Por ejemplo, Chef, para poder hacer, es muy poderosa, pero para poder usarla necesitas tener un agente instalado en cada servidor. Entonces, muchas personas no, prefieren no, no usarla por eso, pero eso no le quita que es bastante poderosa, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Ansible es mejor para, puede provisionar, pero es mejor para configuración. Terraform es muy bueno para provisionar, pero no es tan bueno para configuración. Entonces, hay bastantes alternativas, y hay que ir como que sopesando qué es lo que más nos importa, eh, cuando adoptamos una nueva. Gracias, Carla. Tenemos la última pregunta de Grecia. Terraform, eh, ¿también funciona en otros servicios en la nube, como Azure o Google? Sí, sí, funciona en muchísimos. De hecho, justo como es software libre, eh, tanto, tanto las empresas como los individuos se pueden, pueden contribuir, y está para todos, está hasta para, bueno, yo no sabía que existía AliCloud, y ahí descubrí que existe, eh, existe para todo, para DigitalOcean, para, no sé, creo que todas las, las proveedores en la nube que ubico, que son más o menos grandes, están en Terraform. Ok, pues muchas gracias, Carla, gracias por tu presentación, y compartirnos tus conocimientos.